Esta partida es la partida chicos, recuerden lo que les digo Bueno, los jaguares que empiezan a pelear con Team Queso Bueno, uno por uno Ay, que se regaló Ojo la que está tirando Reyes Se la jugó Reyes, eh Se la jugó Reyes, esta jugada que está haciendo Reyes Es de alta calidad Es una jugada muy complicada para hacer Para un amateur, pero Reyes es un profesional Reyes está Jugándose la vida por el equipo Tiene que tener mucho cuidado a Reyes acá Pero Reyes puede llegar a sacar la partida adelante Ay, volvió los autos Reyes A ver Reyes Tiene que mirar para atrás Que no venga nadie Perfecto Reyes, de manual Team Queso Ay, no Reyes Bueno, ya saben que Reyes está ahí La posición de Team Queso era espectacular Pero ahora nos cayó Jaguares Estamos hasta la derecha Este enfrentamiento que se está dando ahora Es lo peor que puede hacer Jaguares Y Team Queso Lo peor que pueden hacer es esto Porque Jaguares y Team Queso Tienen que concentrarse En matar a los equipos que van entrando Por el agua No pelearse entre sí Esto va a dar la posibilidad Que todos los equipos crucen el agua Y se arme un quilombo Oh, Lenzo Cuando va Low, sé que eres muy malo en PUC Pero eres mi streamer favorito Gracias, Jonathan Te vas baneado por el estúpido Nada, mentira Reyes Salí de ahí Salí de ahí, maravilla Salí de ahí, maravilla Reyes Salí de ahí, Reyes Ya está Reyes Creo que sí Ya está Todo el mundo está Todo el mundo está viniendo Para este lado, Reyes Y obviamente es cortarles El sector de holdeo De posición Todo el mundo está Yo creo que bugeó los autos O algo le pasó Que no se puede ir de ahí Pero Reyes tiene que darse cuenta De que la zona Están en el centro de la zona Uy, siguen los enfrentamientos Bueno, ahí está bueno Está ahora, está mejor Bueno, hay disparos en el fondo Eso tiene que Darse cuenta Reyes Que está hasta la verga Claro Lo que pasa es que Reyes Está muy expuesto Porque Reyes Cuidado Lucas Voy Así nomás Se despide La escuadra Que lograba dominar este mapa Al revés Y al derecho Pero creo que Solo el día de ayer Solo el día de ayer Y ojo No sé si estará Kevin Viendo la transmisión O estará haciendo su trabajo Pero Gatica Sumó dos puntos Kevin Suma dos puntos Con el equipo De Maja En el Pag Así que ojo con eso Esto lo puedo aprovechar Se prendió Se prendió esto Otro que lleva su vida Al cien por cien Y tienen que avanzar No le queda otra Mercy Es confirmado rápidamente Los jaguares Que todavía le queda una ficha Para jugar Y ojo Porque balas Molo Van todo Lo que tiene Todo el arsenal Mátenlo rápido Antes que venga la gente Uy me salió un pedazo Porque me parece Que también se quiere Meter en la batalla Roja revienta A otro jugador En otra posición Reventaba Bien Chau Chau Jaguares Chau Jaguares Somos doscientos Seiscientos espectadores Y doscientos likes Hay doscientos likes Venga de ratas Inmundas Les corto directo Les está viendo el futuro No dejan like No creo Es aún posible No pueden ver la partida Hasta que no dejen su like No van a ver la partida Van a ver la cara mía De horrendo Y la escuadra De los atómicos Está intentando Pantear terreno Ay, ay, ay Gatica vidente No sé No sé Veremos Si está viendo esta realidad U otra Cuidado En una de las realidades Ventrue pierde En otra Los atómicos Terminan perdiendo Pero Ventrue Va con dettos Cuidado con el equipo atómico Porque si Cuando se movieron Nací en vehículo de A2 Terminaron recibiendo Un adeito Recuerdo en una partida Que bien que está jugando Atom 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 Esta partida es de Atom Esta partida es de Atom Esta partida es de Atom Tiene borde de zona Tiene borde de zona No hay gente que esté en sus espaldas Ellos tienen asegurado Ya ese movimiento No sé qué onda No sé qué onda Es como aparece en el disco Para que te ha seguido Para destruir nuestro papi Así que cuidadito con esto Porque la gente de Ventrue Saben jugar las últimas partidas Final de partida Ahora que te moviste Tuviste que cambiar de barbero Todavía no he ido colo Estoy buscando Ah no estoy buscando El martes voy a ir A uno que tengo acá al lado Que vi que está cortando el pelo Me voy a cortar No me cortó el pelo Desde que me mudé Tampoco me me ha bañado No mentira Muy bien ahí aguantó Triga al menos Para el posicionamiento Así que rescata buenos puntitos Bueno Lo Te estamos viendo los cinco ¿Qué cinco? Veanme Mía Veanme Ah Mía de Pug Vamos ahí Nos están viendo Me parece que están haciendo La gran scream acá Me parece que están haciendo La gran scream No me vean todos Del mismo celular Veanme Diferentes celulares Así suman espectadores No mentira Hola Jesús Reyes Vamos Jesús Reyes es un crack Ojo Un poquito le pega en el pixel Pero no pasa absolutamente nada más Ay 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 Gatica Que te dije El que gane esta posición Entre los jaguares Si Tinkeso Puede terminar ganando La partida Y Tinkeso está haciendo Un trabajo excelente De esto es por dos De parte de Artusin Conectando a Rice y compañía Va a quedar tan solamente Queen Los van a terminar eliminando Si señores Si Esta partida No ya ganó Ganó Atom chicos La ganó Atom La ganó Atom La ganó Atom Que cara La ganó Atom Que bien Atom La ganó Atom En la partida Muy bien Atom La ganó La ganó Atom La ganó Atom Esta La ganó Atom Ojo que la zona de juego No favorece tanto A Tinkeso Y AT7 tiene la altura Es complicada Esta situación Que partida final Que partida Que partida A ver Atom tiene la altura Tiene la zona Tiene el spliteo Esta ya la ganó Atom No hay forma Que gane Tinkeso No mirá Está rompenado Está loca La gente está loca En el chat Esto es una locura Se arriesga Potro En tirar ese adeto Conecta Nitsu Que conecta Artuzin Mirá el orto Que tiene Nitsu También loco Estamos muy juntos Chicos Nos hacen la de La triple de to No me hagan La de la partida pasada Por favor Muy difícil Muy difícil Muy difícil Pero no imposible Esto es una locura Chicos Estamos viviendo Mira Excelente Que 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 Cuidado con Bruno Por que me parece que va a estar off arturo es el ganador de esta partida que tenemos la tica entonces tenian todo en contra tenian todo contra frota que paso ahí a t7 estaba muy bien exploteado en ese último cierre de zona pero team queso con las utilidades supieron llevarse este enfrentamiento a la dama de azul no puede haber ganado ese enfrentamiento no hay chance como va a ganar ese enfrentamiento sin zona y sin altura boludo hicieron una locura chicos y eso que no jugué yo